Oye, mira, ey Oye, no pierdas el tiempo Persiguiendo a mi tempo Son las vibras de la noche Siempre son más de las doce Yo lo mantengo y lo rompe Mujeres de oro que rompe Saca la botella, gozando la vida Mujeres bonitas de rompe Gozándolo suave, ya yo tengo las llaves Arranca el carro y rompe No bregan con mi brillo, hace mucho calor Siempre activo, sudando con tiros Ahora es el único momento que cuenta Con paciencia en mi presencia Rompe, rompe, rompe De cualquier manera 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 Rompe, este camino es uno que puede fallar Tampoco no se trata de medallas Vamos a hacerlo rico, tocando típico Bebe un chipitito de coquito con mantecadito, baby Estas son las cosas que haces por amor Para romper las cadenas del desamor Son las vibras de la noche Yo lo mantengo y siempre lo goce Son las vibras de la noche Siempre son más de las doce Yo lo mantengo y lo rompe Mujeres de oro que rompe Saca la botella, gozando la vida Mujeres bonitas que rompe No bregan con mi brillo, hace mucho calor Siempre activo, sudando contigo Ahora es el único momento que cuenta Con paciencia en mi presencia Rompe, rompe, rompe De cualquier manera Rompe, rompe, rompe De cualquier manera White lights turn gold Black lights turn gold Black light my soul Everything light go Black lights turn gold Black light my soul Black light my soul Black light my soul No bregan con mi brillo, hace mucho calor Siempre activo, sudando contigo Ahora es el único momento que cuenta Con paciencia en mi presencia Rompe Son las vibras de la noche Siempre son más de las doce Yo lo mantengo y lo rompe Mujeres de oro que rompe Saca la botella, gozando la vida Mujeres bonitas que rompe Rompe, rompe De cualquier manera Rompe, rompe 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 Hompe Ampe Homp Tear H asc Вс Films INA El C Grigg Gracias por ver el video. 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 Gracias.